El colorido y fantástico mundo del que todos quedamos prendados en Alicia en el País de las Maravillas, vuelve al cine con una nueva entrega titulada Alicia a través del espejo. Una producción que además de traer de vuelta a los inolvidables personajes de las historias de Lewis Carroll, también cuenta con la participación del desaparecido actor Alan Rickman, quien le presta su voz al personaje animado Absolent, siendo esta la última cinta en la que participó. Producida por Tim Barton y dirigida por James Bobbin, esta secuela nos lleva hasta Alicia, quien ha pasado los últimos años siguiendo los pasos de su padre y navegando por alta mar. Pero cuando regresa a Londres, es invitada a una recepción en la mansión Lord Ascot. Una vez allí y alejada del bullicio, la joven se topará con Absalom, convertido en una mariposa monarca azul, quien la guía hasta un espejo mágico que la lleva de vuelta hasta infratierra. Una vez allí, se encontrará con todos sus amigos, bueno, todos menos con uno, el sombrerero loco, quien desafortunadamente ya no es el mismo. Ahora, la misión de Alicia es buscar al tiempo un ser mitad humano, mitad máquina, para que a través de la cronoesfera, una esfera metálica que permite retroceder en el tiempo, ella pueda salvar a la familia del sombrerero. Y este vuelva a ser el de siempre. El punto es que Irasabed ha entablado a vista con el tiempo para apoderarse de la cronoesfera. Así, Alicia tendrá que embarcarse en una peligrosa carrera a través del océano del tiempo para poder salvar al sombrerero y escapar de Irasabed. Realizar Alicia a través del espejo llevó a su elenco y equipo de realización a instalarse en los foros más grandes de los estudios Shepard Dunn y Long Cross, donde construyeron grandes escenarios para recrear el regreso de Alicia en el tiempo. Para ello, crearon un conjunto de casas con formas muy particulares, cubiertas con nieve, árboles y carretas. En otro estudio, edificaron la casa del sombrerero llena de color. En ambos casos, el común denominador fueron los fondos de pantallas azules que luego fueron reemplazados con imágenes generadas por computador. En escenarios reales, filmaron la secuencia del baile montado en una mansión de medio siglo rodeada de jardines, mientras que la secuencia del embarque y desembarque de Alicia tuvo lugar en el puerto Gloucester Ducks, donde usaron cuatro barcos, uno de los cuales fue rebautizado con el nombre de Wonder, en clara alusión a la cinta. La gran variedad de trajes nuevamente estuvo a cargo de la diseñadora ganadora de tres premios Oscar, Colleen Atwood, quien se encargó de confeccionar cada uno de los increíbles diseños que podemos ver a lo largo del film. Si te encanta soñar con mundos fantásticos y personajes singulares, no puedes dejar pasar a Alicia a través del espejo una aventura tan mágica como divertida. ¡Nos vemos! ¡Oh no, no, no no, 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 Nooooooo! Sorry!